Bueno, estamos en ruta. Usted me pregunta por los diablos. No tengo la respuesta por los diablos. ¿Por qué los diablos? Porque son diablos y es una tradición mileraria. ¿Cómo se sienten hasta ahora? Es como una venganza de clase, ¿no? Sí. Como los pobres que iban a hacer miedo así en diablos. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver una casa. Posiblemente la encontremos. Si te encontramos a Douglas, a una casa hermosísima que es la casa de paso del M19 donde es Douglas. Vamos por aquí. Estamos en ruta. Vamos por si lo ve y vamos por las calles de Risas de Mayo. Si lo ve y vamos por la lupa, no me lo entero. Ustedes aparecerán por YouTube. Aquí no cobramos un solo peso, pero lo que hacemos es fotografía y videos y lo montamos. Nosotros nos hemos aparecido y ya hemos venido como 5 años. 50 mil veces están allí. No, señor. Ahí están. No, mienta. Yo creo que yo... Inclusive están ustedes ahí. Sí, sí. Inclusive en esos videos están comiendo ponche. Ahí, ahí está. La última, claro. Claro, ahí están. No, yo creo que yo... ¿Cómo se llama la página? Fundación Nueva Luz. Sí, lo es Siri y Fundación Nueva Luz. Yo he venido como... ¿Puedo buscar ruta turística? Sí, lo de ruta turística por si lo ve. Yo he visto. ¿Ya hay videos? ¿De ustedes hay cantidades? Hay... ¿Y de qué parte de Francia se llama? ¿Hasta que salimos en la televisión? Nacimos en París. En París. Pero está viviendo en Canadá. Canadá. Y... Ella me pregunta, no sé, de pronto alguien sabe, ¿aquí hay como importación de basura? Es decir, ¿mandan basura de otros países a ser manejadas aquí? ¿No, cierto? A lo mejor sí no nos damos cuenta. Lo que sí, en algún momento llegaron basuras nucleares y tuvieron que sacarlas porque... Y la resistencia de los sindicalistas, de los luchadores populares, logró sacar esas bases militares de los gringos. ¿Ya no está? No.